Bienvenidos a la sección de entretenimiento y cultura. El pasado sábado 27 de septiembre se realizó el décimo festival de bandas marciales, Suejica, por una suezca culta y en paz, organizado por la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte con el apoyo de la institución educativa departamental Gonzalo Jiménez de Quesada. Se realizó en nuestro municipio el décimo festival de bandas marciales, Suejica 2014, el pasado 27 de septiembre. El evento inició con un desfile desde la estación de Servicio Brío y recorrió las principales calles del municipio hasta llegar al barrio Villa Patricia, en donde se desarrollaron las diferentes presentaciones de las 17 bandas asistentes. Bandas marciales especiales, semiespeciales, tradicionales latinas, dos bandas show que han ganado a nivel internacional en Brasil, en Perú, que nos han acompañado este año, es la segunda vez que nos acompaña el Colegio Universidad Libre, banda show Colegio Universidad Libre, y es la primera vez que nos acompaña la banda show Asunción Marchimbán del municipio de Cibaté. Sus directores son excelentes, músicos y excelentes personas además. El balance del evento es favorable. Excelente, muy bien, este evento nos fue muy bien. La verdad tenía un poquito de miedo porque se nos enfrentó con un festival en el municipio de Silvania y con el concurso de Cajamarca. Entonces, pues la verdad no pensé que tuviéramos tanta asistencia, aún así las bandas respondieron. La convocatoria fue muy buena. Para este año se realizó versión festival en lugar de concurso para destacar bandas que aún empiezan sus procesos y poderlas ver junto a otras con gran experiencia. Porque detrás de la sana competencia, pues hay muchas cosas, ¿no? Entonces están los que pierden y se termina como negando procesos que existen y que son muy valeros en su contexto. Entonces, cuando simplemente se priorizan los concursos, trabajar con bandas marciales es muy difícil. Conseguir gestionar los recursos para las bandas marciales es un poco difícil porque el Ministerio de Cultura no aprueba las bandas marciales, no apoya las bandas marciales. Entonces, pues, aún así hay bandas marciales que sobreviven como sea y que son significativas en su contexto, que no tienen los excelentes recursos para ir a participar en un concurso, pero pues que también vale la pena resaltar todo ese trabajo que hacen al interior de sus agrupaciones y pues también para eso están los festivales. En el evento se permite la interacción de bandas con procesos nuevos junto con otras de trayectoria internacional, lo que permite un aprendizaje recíproco. La docente Claudia Sánchez también nos habló del proceso de la banda anfitriona, la del Gonzalo Jiménez de Quesada. No, pues ese proceso ha ido, ha venido, ha tenido picos altos, hemos ganado en algunos lugares, pero entonces a veces también, por eso mismo que te decía ahorita, por la falta de recursos, por la falta de un docente constante, pues siempre tenemos dos bajones. La administración actual nos ha apoyado en el sentido que nos ha permitido organizar el festival, entonces los recursos que se destinan a ese festival, pues parte de esos recursos son para apoyar el proceso de la banda marcial de la institución educativa departamental Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Qué tipo de banda es o qué tipo de montajes tiene? Nosotros somos banda semi-especial, ¿por qué banda semi-especial? Por sus instrumentos, entonces las bandas tradicionales únicamente tienen instrumentos de percusión, percusión cromática y percusión, lo que son tamboras, redoblantes, platillos y percusión cromática que son las liras y cornetas que no tienen émbolos. Luego sigue otra categoría que es tradicional latina, pues que están las congas, el güiro, timbales, además de los que te nombré anteriormente. Y luego sigue la categoría tradicional semi-especial que es donde estamos nosotros que tenemos trombones, además de todo lo que te mencioné anteriormente, trombones y trompetas que tienen émbolos. Pues a toda la comunidad de Suezca, las bandas marciales aportan mucho en cuanto a la disciplina, ellos tienen que aguantar, si está haciendo sol, aguantarse en el sol, si está lloviendo, está lloviendo y eso hace parte de la formación. No es fácil que un muchacho hoy día se pare mucho tiempo o esté desfilando, un tiempo aguantándose del sol, la lluvia, lo que sea. Eso únicamente se vive en las bandas marciales, no se vive en ningún otro lugar, en las bandas marciales. Entonces, pues, para que apoyen el proceso, la banda del Gonzalo Jiménez de Quesada ha estado abierta a recibir siempre estudiantes. Algunos se cansan precisamente por esa disciplina, porque hay formas de disciplinar, las artes, el deporte, disciplinan. Por otra parte, hablamos con Jairo Alonso Díaz, director de la banda del Colegio Liceo Latinoamericano del Sur y la banda músico marcial Moulhausen de Bogotá. Esto fue lo que nos contó de los procesos de estas agrupaciones. Con el Colegio llevamos un proceso desde el 2010, estamos hablando de tratar de meterle bien ticos, la tenemos en tradicional latina normal y es un proceso que se lleva para marching, en lo que es lo que está manejando ahorita actualmente. Con Moulhausen, pues, ya llevamos un proceso, venimos desde el 2001, ya venimos siendo marching, ya venimos a nivel nacional, hemos participado en diferentes concursos, hemos venido quedando campeones en Fusagasugá, en Facadativá, colocando el buen nombre en alto y trabajando lo que es marching, 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 marching band. Pues ahorita tenemos pensado en concursar en Facadativá a nivel nacional, es el proyecto con el que vamos, vamos a ir a Bello, Antioquia, concurso que va a haber el 14 de diciembre y de ahí nos centramos a pensar en un concurso a nivel internacional. Pues manejo temas más que todo, por lo menos con el colegio, manejo temas colombianos, porque es un proceso de banda de colegio, ya con la otra banda privada, pues ya manejo temas con vientos, ya es más fácil, se me facilita más trabajar temas internacionales. Muy satisfecha se mostró la comunidad de Suezca con estos espectáculos. Durante este festival de bandas tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos directores. Hoy tenemos para ustedes al maestro que dirige las agrupaciones banda de la Institución Educativa Rural Departamental del Cacicazgo y al Gimnasio Nuestra Señora de Lourdes. Veamos. Nos encontramos con Yesid Rojas, director de dos agrupaciones de nuestro municipio, el Gimnasio Nuestra Señora de Lourdes y de la Institución Educativa Departamental Rural de Cacicazgo. Yesid, bienvenido a TV Suezca y cuéntanos un poco sobre cada una de estas agrupaciones, qué proceso llevan. Bueno, muy buenas tardes para todos en Suezca. Gracias a Dios, a partir de la fecha, este año cumplimos cinco años ya laborando en este hermoso municipio. Comencé con la banda del Gimnasio Nuestra Señora de Lourdes hace cinco años, cuando la banda aún tenía el formato infantil. En este momento la banda se encuentra en la categoría tradicional juvenil. Contamos con 35 integrantes. Desde este momento mandamos un saludo a la doctora Sol. Y hace 20 días entré a formar el proceso en la banda de Cacicazgo. También es una banda juvenil, contamos con 42 integrantes. Y pues esperamos que el proceso que comenzamos hace 20 días podamos realizarlo correctamente. Háblanos un poquito sobre los tipos de montajes que ellos tienen, coreográficos y en cuanto a temas. Yo soy de esos docentes un poquiticos achapados a la antigua. Y las dos bandas tienen, los montajes que tenemos todavía son música colombiana, porque es lo que tenemos que rescatar. En la parte coreográfica todavía estamos trabajando mucho lo que es la parte militar. Háblanos de presentaciones o salidas que hayan tenido con alguna de las dos agrupaciones. Bueno, con la banda de Nuestra Señora de Lourdes hemos participado ya en tres concursos, ocupando puestos bastante altos. Hemos participado también en el Festival de Bandas Marciales de Pacho, Cundinamarca del año pasado. Y este año, si Dios quiere, nuevamente vamos a participar en el mismo festival el día 2 de noviembre. Al igual con la banda de Cacicazgo, también vamos a aprovechar y vamos a llevarla a Pacho. De resto, las actividades propias del municipio y las del colegio. Listo, profe. ¿Algo más que quieras agregar o contarnos sobre estos procesos de estas bandas? No tanto del proceso de las bandas, pero sí una convocatoria a los chicos de las diferentes instituciones educativas del municipio. Llámese el Liceo Moderno, llámese el Gonzalo Jiménez de Quesada, el Lourdes, Cacicazgo. Que aprovechen el tiempo libre y participen en estas actividades. Que no hay nada mejor que aprender a ejecutar un instrumento musical. Y no hay nada que pueda conllevar más a la paz que ejecutar un instrumento musical. Muchachos, aprovechen el tiempo libre. En serio, participen en las bandas. Muchas gracias, profe. Muchos éxitos con las dos agrupaciones. A ustedes muy amables por la invitación. Espero poder continuar en Suezca durante muchísimo tiempo. No se pierda la próxima semana de las entrevistas con dos bandas show que nos acompañaron en este festival. Es todo por el momento en la sección Cultura y Entretenimiento. Desde el bello municipio de Suezca, en los estudios del Canal Comunitario, su informativo Noti Suezca. Siempre con su gente.